La manzana es una de las frutas más nutritivas y completas de nuestra dieta. Un 85% de su composición es agua, lo que lo hace hidratante. Los azúcares como la fructosa y en menor proporción la sacarosa son de rápida asimilación en nuestro organismo. Estos nutrientes son los más abundantes después del agua. Enriquecida en vitamina y fibra que mejoran el tránsito intestinal, hace la preferida para toda la familia. Uno de los minerales que sobresale es el potasio, además de ser una fuente de antioxidante natural. Ahora conozcamos lo que pasa si comemos una manzana al día. Número 1. Neutraliza los radicales libres. Los radicales libres aumentan las peligrosas acciones del colesterol LDL, que puede dar lugar a la formación de aterosclerosis. Al acumularse en los vasos sanguíneos, pueden producir una alteración genética y dañar proteínas y grasas corporales, reduciendo la funcionalidad de las células y contribuyendo a aumentar el riesgo del cáncer. Número 2. Su fibra ayuda a regular el tránsito intestinal. Si la comemos cruda y con piel es útil para tratar el estreñimiento, ya que se aprovecha la fibra insolubre presente en la piel, que este estimula la actividad intestinal. Igualmente, la manzana es una fuente rica de pectina, que es fibra soluble. Número 3. Tratamiento para la diarrea. Los taninos se reconocen rápidamente por la sensación áspera que produce el paladar. No obstante, los taninos aparecen cuando se deja oscurecer la pulpa rayada de una manzana pelada, y es cuando tiene mayor efecto contra la diarrea. Número 4. Ayuda a mantener tus dientes más limpios. Número 5. A pesar de que siempre se ha atribuido a la manzana la particularidad de que es tomada como postre, a reducir la formación de placa y evitar la caries. No debemos olvidar que contiene azúcares y ácidos que deteriorarán el esmalte, por lo que no puede sustituir al cepillo de dientes. Y recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, hágamelo saber en la caja de los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!